Y una audiencia pública sobre la situación del Hospital Universitario de Santander se realizó gracias al senador Wilson Arias del Valle y la Mesa Amplia de Garantes de Acreditación del US. Para el gerente del Hospital Universitario de Santander ha sido de suma importancia esta audiencia, en la cual se ha podido analizar la situación de cómo se ha podido sortear los inconvenientes por los que atraviesa el sector salud. Que nosotros tenemos hoy un hospital que mal o bien ya lleva sin paro más de dos años, que se va a poner al día con sus empleados, que aparte de eso está atendiendo la crisis migracional, que está atendiendo la crisis de las EPS que se están liquidando, que está atendiendo la crisis de las EPS que no tienen red y que lo estamos haciendo digamos con un compromiso enorme con la gente. Otro de los aspectos para tener en cuenta es el seguimiento que Mesa B se ha venido realizando a obras que habían estado paralizadas, a punto que ya tienen fecha de reinicio. Tenemos el acompañamiento de órganos de control, tenemos la Mesa de la Moralización, hemos estado en presidencia, Ministerio de Salud, o sea la tarea se está haciendo, pero es importante que las personas entiendan que son problemas heredados. Hoy el procurador dijo que en las próximas horas se entregarían nombres de funcionarios y ex funcionarios a los que se les abrió proceso de investigación.